y muy buenas a todos los españoles bienvenidos a canal del programa de la hora bienvenidos a este canal de Marble Rivals en mi primera partida con el Hulk gladiador vamos por favor que canal le tenía yo de esta skin vamos a dejarme exponerme a Hulk yo soy Hulk por favor Hulk, ¿Dónde estás? ¿Hulk? Madre el menú estanque este ah, vale, está aquí por favor madre mía, Bruce Banner, gladiador cicatriz verde ole, ole en serio que no os imaginé las ganas que le tenía madre mía, mira lo que es chulito Bruce Banner pero esto, este es el camino madre mía, a ver, espérate que se vea y que esta skin no se quede y la mierda de Venom recolor, ¿sí? soy Hulk a ver, sé que me van a dar pero vamos, como cajón que no cierra pero venga, el primero que va para casa hay que hay una misión de recoger paquetes de salud amo a los healers que tienen que hacer misiones de curar os podéis inflar con Hulk a morro o a a a a para casa uy, casi vibra y se nos despierta el ayudante a tiempo se nos despierta el ayudante a tiempo hola señor ayudante saludo a youtube hola vamos, vamos vamos, vamos uy, 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 que me mata ¿cómo te transformas? ¿cómo te transformas? cuando me transformo, mira para mi ayudante, para los que no sepáis abajo la barra que pone el porcentaje pues cuando llega al 100% me transformo y cuando después esté transformado tienes la transformación de Hulpershaker la cual, pues mola hola y por qué te has destransformado se destransforma uno cuando ven, 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 ven ven, ven, ven bonito baja, baja, que cenas baja, que cenas uy a lo mejor te conviertes en Hulpershaker si, me das loco para Hulpershaker y así que le harías pack vamos a ver esos healers que funcionen esos healers que funcionen no tienes Hulpershaker ahora, como aprovechan ahora como te aprovechan que era un enkinkebunner Hul en sí no es fácil de jugar porque como tienes que usar tanto tela es un poco complicado oírte si tengo los cascos casi te podías transformar dos veces no, se te gasta no, se yo ¿ves? te voy a robar hacer el porcento ah no, sí me explotan por más dos veces oh, Hulpershaker pero Romeo idiota perdido que se fía por un agujero ese no es el camino madre mía es fallo épico fallo épico donde los haya F en el chat pero no hay un mito que vaya todo el día todo la todo el día a ver es falo épico y que se fija que se fija el día de la que se fija es el día Y justo cuando estaba a punto de matarle Vale, victoria Me vale Valiendo Pues esta ha sido mi primera partida Con Hulk Dicatrid Espero que os haya gustado Si es así no deis andar de dito arriba Y me sacáis una sonrisa Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente ¡Agur, penur! ¡Gracias! ¡Gracias!